...su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, hasta me confundí, punto con cachicha, punto con sí. Señores, ustedes ven como siempre en la pausa nosotros mandamos a colocar el segmento de disfrutar aprendiendo, obviamente parte fundamental del esqueleto de la estructura del plan médico que busca enriquecer mucho más el contenido que el Dr. Rafael Guzmán y este servidor le brindamos a ustedes a través de esta plataforma. Nos centramos obviamente en hablar temas de interés, que cada vez que usted vea tanto el proyecto de plan médico como disfrutar aprendiendo, aprenda una cosa nueva y eso es lo más importante, que en el camino vayamos adquiriendo conocimiento porque es mucho mejor ser sabio que ser inteligente. Para mí lo mejor es la sabiduría y los sabios mayormente son las personas ancianas porque han recorrido un camino adquiriendo y recolectando conocimiento. Todo el conocimiento lo van llevando a una capacidad especial. Hay que empezar desde ahora. A mí que me importa que chupan sangre. Usted tiene que saber todo lo que ha pasado en la historia para poder entender por qué quizás todavía existen algunas personas que siguen consumiendo ese tipo de sustancia, supuestamente sacadas a los niños. No lo sabemos, pero no podemos descartar nada porque la oscuridad forma parte de la esencia fundamental del ser humano porque obviamente está el bien y el mal. Y eso es cultura, cultura para conocer, para creer. Pero sobre todo tener elementos importantes de juicio que es lo que buscamos nosotros. Y hablando de asuntos de juicio, tú me decías que en Brasil había un nuevo brote de Zika. Exacto. Alerta roja para Brasil, un nuevo brote de Zika, una enfermedad oportunista mayormente en tiempos de verano. Es una enfermedad tropical, podríamos decir, de la mano del dengue, del chikungunya. Doctor, háblenos un poco de, no de los vectores, porque acá en Plan Médico hicimos un programa con respecto al vector del mosquito. Es que es el mismo del Zika. Entonces el Zika, la sintomatología es parecida al dengue, que es lo que se sacó. Es una infección, es una enfermedad viral. También. Igual que el coronavirus, igual que el dengue, igual. Y en Brasica están feos con el coronavirus. Y ahora se les empezó a meter el Zika. El Zika y todo esto. Es que hemos tenido que aprender a vivir con los virus. Por eso va a pasar lo mismo con este coronavirus. Sí. Porque tenemos que aprender a vivir con ellos porque ya son enfermedades que se van a quedar de manera latente en la sociedad, en el pueblo. Y esto que son transmitidos por los mosquitos, que no hemos dormido un poquito, señores. No hemos olvidado del dengue, no hemos olvidado de la leptopira, no hemos olvidado de la tuberculosis, no hemos olvidado del Zika y también no hemos olvidado de la enfermedad de Manjaro, que todavía está por ahí en una isla del Caribe. Se pueden confundir entre la enfermedad del coronavirus, el Zika y el dengue. Así es. Porque algunas de las sintomatologías son parecidas al coronavirus. La misma. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y atrás. Entonces ahora que van a decir que están muriendo mucho por coronavirus o que hay muchos contagios, cuando hay que ver ahora es por el Zika también. Que hay que investigar. ¿Qué es lo que está pasando en este año, doctor? 2020 vino con todo y estamos a mitad. La naturaleza está creándole una guerra a la humanidad y quiere quizá diezmar, limpiar parte de lo que nosotros le hemos hecho como un daño y se ha transmitido específicamente a través de los virus. ¿Y el diablo cuándo va a salir? Ya no ha salido ese tiempo. Cada enfermedad de este es un demonio completo. Eso es increíble. Dejame decirte que para un ciudadano que reciba una enfermedad como esta y que se le meta en la casa, no es fácil. Pero la peor enfermedad ahora mismo no es el coronavirus. La más peligrosa de las enfermedades que está acechando a la humanidad completa es la hambruna. Es la falta de recursos porque los medios de producción se han parado. Los trenes, los aviones están todos detenidos y la maquinaria que mueve la economía como es la parte turística se durmió. Entonces la mitad de la potencialización de producción de riquezas se ha dormido y este monstruo dormido ha hecho que también este lastre le vaya a caer a todos los pueblos y las ciudades del mundo porque la economía repercute de manera positiva o negativa en las personas. Pero si nosotros tenemos una economía saneada, si tenemos capacidad de compra y podemos darnos los bienes y servicios que necesitamos, la pasamos tranquilo. Pero hay de aquel que trabaja y vive por el día a día. Aquel que tiene que salir a la calle a buscársela, a buscársela como sea para poder llevar el sustento a su familia porque no depende de una empresa sino de lo que llamamos nosotros el famoso chiripe. Y mire doctor, también para escandalizarnos un poco más, que recuerde que el 2020 siempre viene con muchas sorpresas. Cada día llegó una nueva oleada de langostas a Argentina. Lo que conocemos acá como saltamones. Las plagas de Egiptos. Una de las 11 plagas de Egiptos. La plaga de la Biblia. Sí, porque esta plaga acaba con... Del desierto. ¿Qué es lo malo de esta plaga? Es que se comen los alimentos. Se come el trigo, se come el maíz, se come todo. Es la hambruna de verdad. El trigo, el maíz, el arroz. Aproximadamente una pequeña población o un pequeño tumulto de esta plaga de langostas en un día pueden comer el equivalente de lo que comerían 35 mil personas. Estoy hablando de una porción pequeña de esta plaga de langostas. Y se estima que estos pueden acabar incluso con el 10% de los cultivos a nivel global, podremos decir mundial. O sea que pueden acabar y crear una hambruna. ¿Sabes tú que si se impide todas las cosas que son los cereales, cómo viviremos? Siempre y siempre según los científicos se va a seguir intensificando y aumentando la cantidad de langostas que se van a añadir a estos tumultos, a estas plagas. Y no habrá un veneno que se fumiga en un avión. Ellos se van. Esto viene, obviamente, quizá por ciertos estudios relacionados a un aumento climático. Por eso es que todo caso ocurre en verano, porque el calor va a activar la actividad, valga la redundancia, de los insectos y de todos los seres. Ahí están los mosquitos, como te he dicho. Ahí están también las moscas. Ahí están también las mismas larvas que se están multiplicando en estos momentos para producir la langosta. O sea que todos los insectos voladores aparecen todos ahora porque el clima se les facilita para eso. Y cada celsius que aumenta la temperatura va a aumentar la cantidad de insectos que se van a añadir a esta plaga. Imagínate tú. Van a seguir viendo. Y van para Brasil también. Bueno, lo único que pueden hacer es lo que hacen los chinos. Que la cazan y se la comen, la fríen. ¿Y cómo tú cazas eso? ¿Con la raqueta? No, bueno, con malla, sería con esta malla que usamos para arropar como otra raya. Y tú sabes que... Se jodían las hormiguitas de la película. Oye, eso acaban con todo. Pero los saltamontes también lo utilizan en México. Le llaman los chapulines, creo yo que son los saltamontes. No, los capuchines no son los que... Chapulines, chapulines, chapulines. ¿Y qué es lo que es el capuchín? Capuchín es algo como que grita. El capuchín. ¿Eh? El capuchín no es el café. No, el capuchino no, capuchín. El capuchín, creo yo, es como un grillo que grita tanto que explota al final. La chicharra. La chicharra. Chicharra. El capuchín es otra cosa, creo que es un escarabajo. Pero la chicharra, doctor, también es... La chicharra para el saludo. Qué animal más curioso ese. Sí. Y es verdad que es que se explota tanto que chicha. Es que es loca. Aunque loca. Comienza a vibrar, a vibrar. Creo que investiga bien si en verdad es una chicharra o tiene otro nombre. Porque ahí comenzamos a ponerle pseudónimo a casi todo. Le decimos chicharra a nosotros. Tiene un nombre científico, Clave. Bueno, yo creo que por aquí no va a llegar esa plaga de langostas porque tienen que cruzar mucho mar. Sí, lo cruzan. ¿El qué? Se mueven nubes completas y andan volando en la estratosfera. Ah, pues son locas. O pues tú has encontrado aviones que han tenido que chocar con bandadas completas. ¿De langostas? En vuelos artísimos. Sí, nubes completas. Nubes de langostas. Que han creado incluso accidentes aéreos porque se meten en las turbinas de manera masiva. Y si eso llega aquí, ¿usted cree que va a pasar, doctor? Porque va a montajodones, va a comer langostas. Y no, no son langostas de esas que del mar, porque la gente puede confundir. Son los saltamontes. La esperanza. Ah, porque la esperanza es la verde. La verde. Los saltamontes son los marrones, los grises. Se lo comen como quieran. Viven comiendo todo lo que encuentran. Son plagas, señores. Esperando que no llegue eso para acá. Porque en verdad nosotros tenemos que mantenernos de manera especial en este elemento, que es la productividad agrícola para alimentar al mundo entero. Tenemos la ventaja. La comida por rumbo aquí. La ventaja que tú has dicho es algo real que nos ayuda. Es que estamos en una isla rodeada de mar. Entonces, muchas de estas plagas se quedan en los continentes, que además vuelan vuelos. Sin gasolina se quedan por mitad. Ah, de vuelta, se nos vamos a llegar. Claro, porque ya para meterse esos vuelos que son interoceánicos, yo creo que se quedan en el área. ¿Y por qué no llegan a China? Pues se lo comen allá. Se lo comen los chinos. Ayer te lo venden por saco. Hasta los ratones se lo comen. ¿Por saco? ¿La langosta? Sí, sí, los saltamontes. Por saco te lo venden. ¿Y quién le dijo a usted que eso no se come? Uno no sabe. Hay que probar uno un día. Los chinos comen de todo. La próxima vez que usted ve un saltamonte, una esperanza en la puerta de su casa, ¿vamos a freírle? No, para nada. Que sigan volando, no. No, hay que ser. Nosotros tenemos una cultura especial. ¿Tú te das cuenta que la vaca, a la vaca tú le puedes poner un bistec cebollado y preparado y la vaca no se lo come? ¿Qué no? La vaca come hierba. Ajá. La vaca no come otra cosa. Los cerdos son oníbaros que se comen de todo. Se encuentran todos los cerdos que se comen. Pero las vacas, los chivos y las cabras son animales igual que las ovejas que simplemente comen hierba. ¿Y el caballo se come? Come hierba. ¿Pero el caballo se come? ¿Ese hombre no puede comer caballo? Te estoy diciendo que comen hasta culebra. ¿Por qué carne igual? Si usted puede comer una vaca, puede comer un caballo también que se alimenta de hierba. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay animales que son respetados dependiendo de la cultura. Hay culturas que no le hacen daño a las vacas ni a los cerdos. Los hindúes, ellos guardan un respeto muy grande por los animales, específicamente las vacas. Sí. Y todos los animales no lo matan. Porque ellos entienden que la persona puede reencarnar. Aquí ni los gatos. Un gato más puerto ahí. Los haitianos se comen los gatos donde lo encontraban. Hay un grupo que acaban con todos los gatos. ¿Usted nunca comió gato, doctor? Que yo sepa, en mi vida nunca. Corazón de gato. Nunca. Yo probé corazón de gato. Mi abuela me lo dio. Si nosotros tenemos pollos, tenemos puerquitos, tenemos vaquitas y tenemos chivitos, no hay que variar. ¿Y por qué ellos sí? ¿Por qué ellos sí tienen que morir? ¿Quién es? Lo que usted menciona, los chivitos, los pollitos. Ellos tienen la misma oportunidad de vida que tienen los gatitos. Ya hay una cultura diferente. Todo depende de una cultura. Pero no vamos a abundar mucho más en esto. Y creo que ya hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Gracias como siempre por haber participado en este programa. Recordarles que estamos siempre totalmente en vivo, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 de la tarde a través de esta plataforma. O sea que volveríamos en la próxima semana, el próximo lunes, ya viendo todo lo que ha pasado en el fin de semana. Ya fuera de la cuarentena. Ya podemos caminar. Todo el mundo para el monumento, el sábado, la noche, el domingo. Es bueno que este consejo le quede a todos ustedes. Recuerden que aunque tenemos un paro de lo que llamamos nosotros la cuarentena que nos va a permitir devolvernos los elementos importantes de la libertad de tránsito y de caminar y de andar, esto no podemos descuidarnos, señores, de que sí tenemos que protegernos. Ya tenemos que quedarnos con la cultura de lavarnos las manos, de no saludar con las manos, de no estar metido en grupos donde podamos contaminarnos entre sí. Y de proteger, no de odiosos, ¿qué tal, qué tal? Pero ya, no caigamos en el daño aquel que exactamente es de compartir los que pueden enfermar. Para nosotros un gran honor y un gusto y un placer poder aportar en la parte cultural, en la parte educativa, un elemento importantísimo a través del plan médico, preparado bajo una fórmula especial a través de cachicha.com para todos ustedes. Señores, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana con Dios mediante. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Muchos japoneses, chao. Chao.